En el transcurso de los años, hemos enfrentado situaciones adversas que han sacado toda nuestra fuerza interior y nos han demostrado que somos imparables. ¡Somos imparables! Porque somos fuertes, empáticos y recibimos todo con amor. ¡Somos imparables! Porque vemos en cada reto una oportunidad. ¡Somos imparables! Porque no nos sentamos a esperar, nos levantamos y hacemos que las cosas pasen. ¡Somos imparables! Porque trabajamos incansablemente, con dedicación y compromiso para salir vencedores. ¡Somos imparables! Porque sin importar las dificultades que se nos presenten, las recibimos y afrontamos con firmeza. Porque hacemos parte de una gran familia de cinco países, que trabaja para seguir aportando el cumplimiento de tus sueños. Por estos y otros motivos más, hoy decimos con fuerza... ¡Somos imparables!